todo lo de tus artistas lo encontrarás aquí en el canal de todo un poco cuéntalo ya martínez suscríbete y no se te olvide tocar la campanita por favor no hablaras de este beso hasta que ustedes vean la entrevista pero si quería tomar este momento para darle gracias a los fans reales a mis jc lovers a mi boss b nation a la gente que está ahí que a pesar de todo lo que han escuchado se están diciendo ahí están apoyándome y amándome y sin criticar y calladitos yo creo que ese es un fan real no la gente que es rápido para voltearse esos nunca fueron fans así que ahorita me siento tan agradecida con la gente que me ama la verdad he recibido los mensajes thank you so much i love you guys i appreciate you so much you guys god will take care of everything things will take care of themselves así que de que me conoce que ha convivido conmigo conoce mi corazón yo la verdad estoy muy tranquila dios está conmigo no me he soltado de la mano de dios le ya llevo meses así realmente ustedes saben soy una mujer de fe pero nuestros últimos meses desde mayo han sido unos meses tan pesados y pues nada yo sé que dios está conmigo yo sé que ustedes también están conmigo la gente que si realmente me apoya gracias de corazón no me canso de decirlo y todo va a estar bien everything's gonna be fine god is perfect his plan is perfect and now just gotta focus on work y lo que viene no que vienen cosas muy buenas gracias a dios thank god vienen cosas muy buenas you guys know tomorrow put your pride to the side and chance or chances for shit to happen esto pasó yo tengo ya casi cuatro años conociendo a jorge bueno ya hemos hablado mucho tiempo y pues ya una semana ya platicando de negocios no habían planes también de esto pero pues yo sé que le gustó me lo dijo me lo dijo de frente pero él sabe que estoy en un proceso y respeta eso y nos estamos dando tiempo al tiempo la verdad y ahorita sí enfocarnos en dos proyectos muy grandes que estamos haciendo juntos y es para ayudar a la comunidad y la verdad me encantó y pues yo súper feliz de que crea en mí y yo en su visión así que no sé qué decirles y quiero aclarar una cosa por eso quiero hablar con ustedes que no fui infiel jamás en la vida y él lo sabe lorenzo lo sabe él sabe las razones de nuestra separación yo por respeto a su madre y a su hija y a lorenzo no he hablado de los detalles estoy muy dolida pero estoy fuerte siempre voy a dar la cara pero me duele que quieran voltear las cosas y yo fui un infiel porque eso no es cierto y él lo sabe y le digo que por favor me respete porque fui muy buena esposa muy buena esposa que lo sabe